¿De verdad? ¿Y en realidad no te caíste el río? No, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos a nuestros pocos minutos de su programa, ¿Por qué brazos? Hoy estamos aquí, sentados en el estudio, con nuestra invitada. Ella es Cindy Cinturón. Y lo mejor de todo es que ella sabe dónde está parada exactamente. Cindy, Cinturón, muy buenos días y bienvenida a nuestro programa. Ay, gracias Montango, estoy feliz, estoy feliz. Ay, con mucho gusto Cindy, pero bueno, cuéntanos, tú me estabas comentando algo acerca de... Ay, no recuerdo, me parece que era algo interesante, me estabas contando algo... Bueno, me dejaste pensando, cuéntame, ¿qué es? ¿De qué? ¿Ah, sí, sí, en la cosa del río? Sí, no terminaste, de cómo llegar al otro lado, algo así. Ay, sí, sí, eso es una buena pregunta. A ver, a ver, ¿por qué el pollito cruzó la calle? Ah, sí, 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 yo sé, para cruzar al otro lado. Ja, ja, no, pero en serio, cuéntame, ¿cómo hiciste para llegar al otro lado? Ja, bueno, pues resulta que un día cuando estuve en mis vacaciones, estuve en un lugar donde hay un super río. No, el día era tan bonito, salí a pasear y caminé y caminé y yo vi por el otro lado del río un lugar tan, pero tan hermoso. Ah, de seguro que no era el río Bogotá, ¿cierto? Pues creo que era un parque ecológico o algo así, pues yo quería irme para allá porque se veía tan, tan hermoso. ¡Qué rico! ¿Y pudiste llegar a ese parque tan hermoso? Ay, pero ¿cómo no pude? ¿No ves que no había un puente cerca? No sé, ¿no pudiste de pronto cruzar con un barquito? No, tampoco vi uno, pero de repente ve a un señor caminando en el parque. Él venía hacia el borde del río, entonces cuando se acercó, lo grité. ¿Y qué respondió? Nada, pues no me escuchó. Entonces lo grité otra vez. ¡Oye! ¿Cómo puedo llegar al otro lado del río? Sí, él gritaba, ¡Buenos días, señorita! Y yo grité otra vez, ¡¿Cómo puedo llegar al otro lado?! Y él gritó, ¡¿El otro lado?! Y yo grité, ¡Sí, al otro lado! ¡Sí, ya! ¡Llega el grano! Y él gritó, ¡Pero estás en el otro lado! ¡Ay, no! ¿Pero qué respuesta? ¡Pero no ves, mundongo! ¡Él tenía razón! ¡No! ¡Qué bobo! Pues tú estuviste en este lado y él en el otro lado. ¿No ves, mundongo? En esta vida la gente siempre está mirando al otro lado del río, cuando muchas veces están mejor donde están. Ahora siempre estoy donde estoy, aquí, con Dios. ¡Oh! Bueno, Cindy, sí, tienes razón. También estoy aquí con Dios. Oye, ¿y por qué no hagamos para que la gente también pueda estar contenta donde Dios la ha puesto, donde están en este momento? ¿Sí? ¿Con Dios? Sí, sí, sí. Sí. Señor, gracias, gracias, gracias por permitir contar lo feliz que estoy por estar contigo. Señor, y yo quiero pedirte por todas aquellas personas que no saben dónde están. Señor, para que tú las pongas en un lugar donde puedan servirte y así se sientan felices. Gracias, Señor, por tu amor. Amén. Ay, Cindy, muchísimas gracias por esa linda oración. Realmente fue edificante. Y recuerda, si tienes una fantástica historia que contarnos, escríbenla a mioraciones.yahoo.com Dios te bendice. Bueno, Cindy, ahora sí cuéntame. ¿Dónde queda ese fabuloso lugar? ¿No será el río Bogotá? Ay, no, oye, es un lugar súper, súper guau. Es hermoso. ¿Y quedará cerquita por aquí? Mmm, pues más o menos, hoy tenemos que ir. ¿Y se puede pescar? Sí, claro. Ay, pero no hay pirañas, ¿no que no? Pues no creo que te coman. No, yo soy muy sabroso, ¿no?